Grandes desafíos de las tecnologías para el hogar tiene que ver con adaptarse a la estética del entorno. Esto porque la decoración ya no es solo un tema de élite, sino de un interés creciente en la mayoría de las casas. Expectativas a las que los aparatos de uso cotidiano ya están respondiendo. Hoy día existe un boom del diseño y la decoración. ¿A quién no le gusta vivir en una casa bonita? ¿A quién no le gusta vivir en un lugar amable? Diseño y decoración, dos conceptos más presentes que nunca. Christian Pris, reconocido decorador, disfruta del diálogo con sus miles de seguidores en redes sociales. La popularidad que ha logrado, asegura, responde a que la decoración dejó de ser un tema de élite. Yo creo que la gente se está atreviendo un poco más. Hoy día existen además en el mercado tiendas que han democratizado un poco el tema del diseño. En el fondo hoy día es mucho más asequible poder comprar un sofá bonito o una mesa de centro bonita. Preocupación estética también presente cuando los metros cuadrados son pocos y se requieren espacios multifuncionales. Por ejemplo, hoy día el living dejó de ser solamente el living. Hoy día es el living en la sala de estar, es donde se reúnen con los amigos, es donde tienen una conversación, es donde a lo mejor seguramente se puedan hacer las tareas de los niños. Y los desafíos surgen al ambientar esos espacios multifuncionales. Así lo ha percibido esta dupla dedicada a la decoración y famosa en redes sociales. Ahora el televisor siempre es un tema para todos, porque el televisor es como una caja negra, entonces esa caja negra, ¿cómo la ocultáis? ¿Cómo lograr que un aparato no quite belleza al living y que ojalá pase inadvertido? Este televisor, por ejemplo, aparenta ser un cuadro de arte más, colgado en el muro. Este es un televisor UHD 4K que se convierte en un cuadro, es decir, podemos recuperar espacios como el living de la casa. Uno puede elegir distintos colores de marco, ya sea madera beige, nogal, blanco o negro, dependiendo del deco que tiene el ambiente de su departamento o casa. Una solución para los amantes de la tecnología, el diseño y la decoración, totalmente compatible con tendencias como la de los muros galerías. Elegir la misma moldura, todos los cuadros, si te fijas acá son todos de tamaño distinto, pero la misma moldura dorada ayuda a unificar. En el caso, por ejemplo, de si tuviera un televisor, que es una súper buena idea poder armar un muro de galería alrededor del televisor. Televisores de alta definición que cumplen su función, pero también la de decorar. Tecnología que se alinea con los intereses de hoy.